tenemos nuestra invitada con nosotros hoy vamos a hablar de todo con ella hacerle algunas preguntas recibir llamadas de ustedes con nosotros Charmín Díaz Charmín estás en línea Dios mío señor pero qué difícil se ha hecho todo esto de la comunicación no pero lo importante que tenemos varios medios donde podemos comunicarnos contigo lo importante que estás aquí aquí sí cuéntame de ti Charmín cómo estás pues de lo que cabe bien estamos bien gracias a Dios la gente cree que tú empezaste y vamos a hacer esta entrevista como rapidito así porque lamentablemente el tiempo como que se nos fue porque queríamos durar más tiempo contigo pero tenemos un tiempo bien para hacer la entrevista Charmín la gente cree que tú empezaste con Carlos Batista fue y es más para en el gol de la semana verdad no marito yo cogí mucha lucha mira yo fui chica Marlboro promotora fui reina de belleza me pasé qué luego empecé bailando en saladísimo con José Guillermo Suez luego pasé al gordo de la semana siendo la modelo cuando era súper canal y luego de ahí entonces fue que Carlos Batista fue a una entrevista que le hizo don Freddy Vera que en paz descanse y entonces él me vio y me dijo que se me me interesa trabajar en el programa porque precisamente en estos momentos Jordina se había ido a trabajar a otro a otro proyecto y a otro canal de televisión yo le dije que yo nunca lo había hecho pero que sí que lo íbamos a intentar y entonces ahí con cada dos años y medio ya lo después de ahí lo demás es historia sí sobre todo que te hemos visto en varios proyectos trabajar en donde tu carrera también se catapultó de buena manera en los medios de comunicación pero dime una cosa hubo un antes y un después del calendario de Megadivas ahí ese calendario yo lo vi estaba muy bonito y lo tiene y lo tiene todavía no se perdió esos momentos y esos tiempos con muchísimo cariño porque a Luis Medrano se le ocurrió Luis Medrano es una estrella y él sabe que aunque no nos vemos todos los días pero él sabe que siempre está el mismo cariño y el mismo agradecimiento él se le ocurrió hacer los calendarios en ese momento tú sabes que estaba muy en boga el tema locales porque Sofía Belgar hacía un calendario y creo que también también fueron dos calendarios que más no recuerdo y luego entonces de las Megadivas Charmín nos escucha se está cortando se está cortando la comunicación Charmín estás ahí nos escucha estás ahí Charmín parece que se nos fue la comunicación con Charmín vamos a tratar ahí Charmín estás ahí no ahí está bueno vamos a tratar de comunicarnos nuevamente hay un camión tocando vacinos claro sí vamos a tratar de comunicarnos nuevamente señores a veces estas cosas pasan en la tecnología y hay veces que pasan no porque la plataforma nosotros aquí ahora mismo estamos bien pero parece que es un problema de señal como sabemos que está todo saturado bueno pues parece que hay un problema de señal hablamos estamos tratando de hacer comunicación con Charmín Díaz quien ha tenido bueno una carrera amplia así como ella nos estaba explicando de de que yo no sabía esa que Charmín había sido chica malboro que había sido modelo o edecán de todo eso y de verdad que es muy interesante poder conversar con ella hoy aquí en el gusto de las doce si usted tiene llamadas también lo puede hacer puede comunicarse con nosotros a través de nuestra línea telefónica y en lo que nosotros también nos comunicamos nuevamente con Charmín mi honguito ahí está buenas la tenemos ahí a Charmín bueno hermano donde tú estás no hay muchas señales Charmín bueno hablamos de todo eso del famoso calendario de todo eso pero vamos a hablar de otra cosa Charmín es verdad que tú eres de buen comer porque me dicen que tú tienes como un hambre urbana urbana yo creo que yo creo que urbana el cubo yo diría que urbana el cubo tú sabes que yo en esta cuarentena me lo he pasado sola aquí en la casa y yo siempre a mí siempre me ha gustado la cocina y el tema de hacer platos a mí me gusta mucho mis arroz yo me la como es normal mis arroz mis arroz mis arroz mis arroz mis arroz pero yo particularmente cuando voy con mis amigas yo les digo permiso déjenme déjenme todo a mí ustedes como un poquito y todo para mí yo soy de buen comer soy buen día pero y cuando tú dices que tú te has pasado la cuarentena sola en tu casa sola 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 tú sabes ya te llega a ser lo que tú quieres preguntar un dios con la comisora quiere decir que ahora mismo el corazoncito de Charmín está abierto a un nuevo amor posiblemente mira Juan Carlos hay gente en el entorno y siempre hay gente que te está entrando claro ahora mismo yo me estoy dando mi tiempo y en estos momentos yo como que uno está dedicando tiempo a una persona porque por ejemplo imagínate tú si yo tuviera una pareja ¿cómo no hacemos? o sea es un lado yo una pareja una pareja si están distantes no hay forma en este momento pero si están juntos un paro no pero yo entiendo yo entiendo lo que ella dice yo entiendo lo que ella dice ahora mismo uno no está dedicando que tiempo que espérate que no no uno lo que tiene ahora enfocarse porque uno tiene que reinventarse esto es una nueva era que empieza luego que nosotros tratemos de volver a la normalidad porque no va a ser igual la gente dice no ya esto cambió y ahora mismo mi enfoca no está en yo dedicarle tiempo a una persona ustedes saben que yo tengo un niño de tres años yo tengo mi trabajo y tengo mis proyectos y tengo cosas en la cabeza entonces uno como que se enfoca se reorganiza tiempo para uno reflexionar y de muchas cosas a mí particularmente esto me me ha dado duro en el sentido de que nosotros ninguno de nosotros estábamos esperando de eso pero como te digo o sea yo dedicarle tiempo 100% a una pareja o sea de cocinarle atenderle porque yo soy de las mujeres que si tengo una pareja viva yo estoy igual 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 yo he tenido relaciones largas cuando estuve con el papá de mi hijo también o sea el igual con las parejas que he tenido yo siempre soy igual no soy diferente ni con uno ni con el otro siempre lo mismo ¿Sientes tú Charmín que este tiempo de cuarentena ha hecho cambiar algo en la persona de Charmín o sea has cambiado en algo te has te has conocido más o partes de ti que no conocías claro por supuesto que sí yo he tenido la oportunidad bueno ya hace muchos meses la gente quizás puede pensar que es ahora porque uno cuando está en momentos difíciles uno busca a Dios y uno recurre a Dios pero en realidad yo tengo tengo muchos meses haciéndolo por muchas situaciones personales profesionales que me pasaron pero claro que también o sea yo me di cuenta que yo con menos dinero lo hago me he dado cuenta que yo por ejemplo casi me veía a mi papá mi papá vive aquí en la República Dominicana y ahora mismo mi mamá y mi hija están fuera del país y había personas que yo tenía que no le llamaba que no le dedicaba tiempo o sea lo realmente valioso no le dedicábamos el tiempo lo más simple que tú te puedas imaginar era lo más valioso no nos dábamos cuenta lo teníamos en los ojos de los pocos no nos dábamos cuenta entonces lo que yo vi un impacto tremendo o sea yo la gente dice y tú compraste cosas de la compra para la dieta Juan Carlos yo no he comprado nada de dieta o sea yo he comprado lo básico no se puede llevar dieta ahora en cuarentena la dieta yo compro lo básico yo compro lo que es necesario para comer tú sabes claro obviamente los detergentes las cosas de la casa porque yo aquí yo siempre estoy en constante actividad trato de mantener mi mente ocupada te estábamos viendo jugando tenis no no eso es viejo yo me imaginé que eso es viejo no no o sea no ahora no ahora pero que te veo que tú estás activa también antes de en el deporte no yo siempre sí yo siempre a mí siempre me ha gustado el tenis y el gimnasio yo soy madre de deporte también a mí siempre me ha gustado mucho la natación el tenis y siempre he tratado de ejercitarme de esa forma pero yo aquí en mi casa como te digo es lo básico o sea me levanto en la mañana me bebo mi café me siento en mi balcón que es bastante grande tengo un balcón enorme ahí me siento pues veo los vecinos cocino si tengo que limpiar llamo a mi mamá y a mi hijo todos los días hablo con mi papá y yo que te digo Juan Carlos o sea chicos es algo que nosotros ninguno estábamos esperando esto y ahora es que uno de verdad valora lo realmente importante y eso es bueno eso es bueno que hayan pasado muchas cosas para nosotros darnos cuenta que aparte de ante los ojos de Dios todos somos iguales claro que sí Yonguito tiene una pregunta Ahora Charmín que uno que uno tiene tanto tiempo libre y está tan pendiente de las redes sociales ¿cómo tú manejas los haters en las redes sociales? La gente que te critica otros que te alaban otros que te mandan mensajes por DM ¿cuál es la mecánica que tú utilizas para manejar esa parte de las redes sociales en estos tiempos? Mira mira si tú supieras que yo yo siempre he sido mecha corta yo soy como la cerveza que yo estuvo rápido pero de un tiempo acá yo he aprendido a coger y dejar este yo no hice el mundo ni lo voy a terminar particularmente tampoco soy monelita de oro para gustarle a todo el mundo obviamente cada quien tiene sus preferidas tú sabes pero yo he aprendido a controlar mucho mis impulsos y el tema de la gente es que yo le decía el otro día a una de mis amigas que por eso es que el mundo está así porque mira ñonguito hay gente llena de complejos de frustraciones de odio de resentimiento de rencor gente que no quiere perdonar gente que no quiere dejar que el otro triunfe y por ejemplo mira Juan Carlos es un desexistoso tiene una carrera en ascendencia hay personas que a lo mejor eso le molesta hay personas que a lo mejor eso les encanta tú me entiendes entonces nosotros no somos dioses nosotros simplemente somos mortales somos los hijos de Dios y tenemos que aprender a coger y dejar yo en estos tiempos he aprendido a controlarme mucho leo algunas cosas en las redes sociales lo bloqueo o sea yo no tengo basura en mis redes sociales literalmente o sea no tienes que aprender a sacar de su corazón y de su cabeza di un mensaje chulísimo buenísimo una de las cuentas de las figuras que yo subo en las redes sociales y que me encanta y que es una persona que admira mucho y que me encanta su trabajo de mirarlo a Ruiz que ponía el otro día en un post que tenemos que sacar la vacuna de nuestro corazón y de nuestra cabeza entonces simplemente usted agarra usted utiliza lo que sirve lo aprovecha y lo que no usted lo desea muy bien estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo un abrazo para Miralba Ruiz bien por su tiempo sí tú eres parte de de las mujeres meta explícanos un chingue lo que es eso claro claro mira las mujeres meta es una fundación nosotros nos dedicamos a ayudar niños a resolver casos con niños que tienen los hemangiomas son dos cosas está el movimiento político y está la fundación nosotros le damos ayuda a personas de casos que tú tú también mayormente son las operaciones con los niños que tienen los hemangiomas se encarga de buscar los casos los más difíciles y nosotros ayudar a los niños que más necesitan personas de casos recursos ahora en esta crisis que vivimos de esta pandemia pues nosotros donamos unas mascarillas que mandamos a hacer con unas las que nos regalaron pero es una fundación que tenemos desde el 2014 y déjame decir que gracias a Dios hemos ayudado a muchos niños de la República Dominicana excelente Harold tenías una pregunta si no Charmin vemos también que tienes una línea de trajes de baño háblanos de eso y si es posible que tú vayas a modelar ese traje es para yo saber es para yo saber es para yo saber ¿cómo es? que es para yo saber él dice que es para él saber háblanos un poquito que vimos una cosa que salió al agua con Charmin mira claro claro mira eso fue un negocio que recién inicié emprendido bueno imagínate tuvimos que pararnos yo tengo una cosa que se llama Hazel Rodríguez que es la dueña de la tienda Soles y en realidad tomamos una pausa por esto que está pasando porque ahora mismo pues lamentablemente nadie está en obtener un traje de baño hay cosas que son prioritarias y que son más importantes pero sí a mí me gustó la idea la tenía hace muchos años en mi cabeza y de verdad que me encantó la línea que el trabajo que logramos porque si te has dado cuenta en estos últimos años de mi vida yo he bajado un poco el tono en cuanto a las fotos y al tema del manejo de mi madre de ciertas fotos yo no yo hay fotos que no las publico yo soy muy cuidadosa a la hora de publicar cualquier tipo de fotos que no vayan a como te digo como quizás un poquito más de cuidado aunque tú aunque tú nunca tú has subido fotos sexy pero no fotos vulgares o sea eso no las fotos tuyas no entraban en lo vulgar si yo quise hacerlo para un público un poquito más adulto quizás que ya yo tengo 40 años yo no tengo 20 años 40 wow pero sabroso tiene que dar tiene que dar cátedra tiene que dar cátedra miren miren como se ve una mujer que se cuida a los 40 y deje esa vainita ahí mira eso es así no me lleven pero bien si yo tengo una lista de cosas que yo me pongo tú dices espérate espérate no vamos a terminar ahora un tutorial Charmín rápidamente rápidamente porque me quedan medio minuto de programa ¿volveríamos a ver a Charmín en la televisión dominicana? sí me encantaría de verdad lo extraño mucho fue la profesión que elegí y de verdad que me hace muchísima falta sí me gustaría que cualquier cosa que yo pueda encontrar o sea que Dios me la ponga en el camino que algo se vaya acorde con los tiempos en los que yo estoy viviendo o sea ya hay cosas que ya hay etapas que yo prende en mi vida hay cosas que ya no son para mí y entiendo que sí sí puede haber un regreso a la televisión pero yo todo lo dejo se lo dejo a Dios todo va a ser en su tiempo y cuando él despida sabemos que te gusta todo nuestro contenido si así es bueno pues suscríbete a nuestro canal de YouTube activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar al igual que tú del gusto de las 12 que te guste de las 12 de las 12